Bien, como lo habíamos anunciado a un inicio, importante que usted tome en cuenta estos talleres de manera gratuita para todas aquellas personas y empresas verdes, empresas que son amigables con el medio ambiente. Pues estaremos informando acerca de esta empresa Cochabambina, empresa Mammut, que se dedica específicamente a reciclar llantas en desuso y de esta manera convertirlas en pisos. Pues todos estos detalles los tendremos a continuación junto a Antonio Laredo, quien es el fundador de la empresa Mammut, nos está acompañando desde los estudios de Aviala Televisión en Cochabamba. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hola Lorena, buenas tardes, muchísimas gracias por la cobertura, es un gusto saludar a toda tu audiencia y, bueno, contarte un poquito lo que estamos haciendo con Mammut, que es, como tú bien describías, una empresa verde, un negocio verde, es una empresa que trabaja en el triple impacto. Lo que queríamos contarte es que, bueno, hubo un concurso en Bolivia, que es el CBC, la del Creative Business Cup, en el cual nosotros fuimos los finalistas representantes de Bolivia y ahora nos estamos dirigiendo a Dinamarca para participar en las finales mundiales que se van a realizar del 29 de junio al 3 de julio, como un negocio creativo y lo estamos realizando en alianza con Futura Lab, que son los organizadores del Creative Business Cup aquí en Bolivia y con un fondo del Ministerio de Planificación del Desarrollo de Intervenciones Urbanas que nos han dado los fondos para que podamos asistir a este evento. De manera constante están participando en eventos internacionales, mostrando también la capacidad que tienen las empresas en nuestro país para lo que es reciclar, reutilizar y en esta ocasión con estas llantas en desuso para que sean colocadas en, por ejemplo, en los parques, en las plazas, en los kinder también, sobre todo para los niños, estos pisos de caucho. Sí, Lorena, te cuento de que nosotros hemos generado más de 700 proyectos en todo Bolivia, en el Paraguay y Panamá y estos proyectos se han diferenciado por ser altamente innovadores, en tema de diseño, colores y espacios que permiten la inclusión. Tenemos espacios como el parque aquí en Cochabamba, el parque inclusivo para niños minusválidos. Entonces, todo esto nos ha llevado a ser los finalistas de este concurso en el cual vamos a mostrar cómo los bolivianos estamos construyendo empresas altamente innovadoras, altamente creativas y bajo estos componentes de negocios verdes que trabajan con la sociedad y que también buscan una rentabilidad económica. Y sobre todo que estamos evitando continuar generando mayores residuos que también dañan el medio ambiente. ¿Cuánto se logra reciclar aproximadamente en seis meses? Y esto, ¿cuánto estaría ayudando también a disminuir la contaminación y dañar el medio ambiente, estos diferentes espacios verdes? Sí, exactamente. Una empresa como Memud, por su modelo de negocio, naturalmente saca llantas de las calles para convertirlas en pisos. Entonces, ayudamos a reducir estas llantas que están botadas en las calles. Actualmente existen 30 millones de neumáticos botados, ya están en los botaderos o botados en las calles de Bolivia y esto implica realmente un problema, ¿no? Enfermedades como el dengue, el zika, la chikungunya. Y también es importante decir que desde que hemos iniciado operaciones nosotros ya hemos reciclado 300 mil neumáticos y más de mil toneladas de caucho reciclado. Entonces, nosotros queremos seguir ampliando este trabajo que estamos realizando de ir reciclando llantas y hemos inaugurado una nueva planta que puede utilizar hasta 500 toneladas de caucho al año, ¿no? Que son equivalentes más o menos a unos 30 mil, 40 mil neumáticos. Hay que destacar que la empresa Mammut no solamente está siendo reconocida en nuestro país, sino también a nivel internacional. Y es por ello que se está recibiendo el apoyo que tienen hoy en día y participando también en diferentes concursos y, por supuesto, logrando ser premiados. Pero no solamente aquellos, sino que también se estaría generando lo que son los fuentes de empleo y se realizan diferentes talleres para poder capacitar a todas aquellas empresas y que también formen parte de lo que son empresas verdes, empresas amigables con el medio ambiente, ¿correcto? Sí, efectivamente. Nosotros como Mammut ya hemos capacitado a más de 3 mil personas. Organizamos constantemente eventos para hablar sobre emprendimiento de triple impacto y también concientizar a los diseñadores y arquitectos que van a construir nuestras ciudades del futuro, cómo pueden utilizar los materiales reciclados, cómo pueden generar sistemas especiales de reciclado, de la separación de la basura y con eso ayudar al medio ambiente. Creo que la construcción de las ciudades del futuro depende de nosotros, del concepto que tengamos de ciudades del futuro. Y nosotros creemos y apuntamos de que estas ciudades deben optimizar sus recursos, deben reciclar, deben reducir el consumo de los recursos, deben reducir el consumo de agua, el consumo de luz. Nosotros estamos trabajando en esto y te vamos a seguir comentando todos estos eventos y talleres que estamos generando para promover estas ciudades sostenibles. ¿Cuándo va a ser la realización de este importante taller? ¿Y tú crees que como Mamut y como empresa verde en nuestro país estamos avanzando de manera positiva para cuidar el medio ambiente y reducir la contaminación que se registra? Sí, yo creo que estamos trabajando, ya se habla más sobre el tema del medio ambiente, ya hablamos del triple impacto. Lamentablemente todavía no estamos en el nivel de llegar a ser muy conscientes del tema de la basura, del quemado, de la contaminación medioambiental, pero tenemos que seguir trabajando. Esto es un tema de socializar, concientizar y difundir y ser ejemplo. Creo que el ejemplo parte desde la casa, desde la forma en la que nosotros hacemos las cosas, desde los productos que compramos. El evento en Dinamarca se va a realizar del 29 de junio al 3 de julio y posteriormente nosotros vamos a tener a partir del 9 de julio diversos talleres que vamos a ir compartiendo todo este conocimiento que vamos a generar en este evento principal que se va a llevar adelante en Dinamarca, compartiéndoles todos estos temas de triple impacto, economía creativa, desarrollo de negocios que sean verdes y bueno, este mundo que implica la construcción de un mundo mejor. Muchísimas gracias por habernos acompañado, todo el mejor éxito y por supuesto Lado Verde siempre estará haciendo seguimiento a todas las actividades que vengan realizando y muchísimas felicidades de igual manera. Hasta una próxima. Gracias Lorena, muchísimas gracias. Ha sido un gusto que estés con nosotros y por supuesto a toda la población y empresas verdes también tomen en cuenta que pueden unirse a estas diferentes actividades que son amigables con el medio ambiente y no al maltrato animal y menos a la caza ilegal. El reencuentro será el día de mañana. Permiso. Gracias. Gracias. Gracias.